El pasado 6 de noviembre subió el telón del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que alcanza su edición número 42, una propuesta cultural que programa danza, teatro, conciertos y actuaciones con un marcado carácter internacional. Desde su arranque, el festival continúa su andadura por los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y el sábado 30 de noviembre el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes recibirá la propuesta de la compañía Yamoto y su espectáculo de percusión japonesa. Tenmei, con ocho músicos en escena que generan una oleada de energía y que harán vibrar a los asistentes al ritmo palpitante de sus tambores.